La música nos acompaña En distintos puntos de nuestra ciudad Esto está ocurriendo también en otros puntos del país Evidentemente desde el norte de la Argentina Estos bichitos se han trasladado en los transportes de Quebracho Que alegremente todos pedimos para después en el invierno Ponernos nuestras estufas ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Vení! ¡Mirá lo que hay acá! ¡Vení! ¿Qué pasó? ¡Ahí la bichuca! ¡La bichuca! ¿Qué? ¡Vení! 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 ¡Mirá! 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 ¡Mirá a mí! ¡Cagá tranquilo! ¡Se puede en esta casa! ¡Ay! ¡Tapa! ¡Ay! ¡Agarro la caja! ¡Tapa la caja! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Ahí la bichuca! ¡Ah! ¡Me picó! ¡Mirá! 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 ¡Mir Recuerda la película, Carrozas de Fuego, con el doctor Massa, lo que luchó para poder instalar en las autoridades sanitarias la necesidad de que no haya ranchos, que haya casas dignas. Seguramente su casa es digna, pero puede ser que en un traslado de leña usted esté teniendo el bichito de la bichuca en su casa. Recuerda que si se encuentra con eso hay que capturarlo. Es un bichito que salta completamente audaz, es decir, salta y es imposible de seguirlo, por lo cual hay que estar muy alerta, hay que estar con la caquilla. ¿Qué es lo que hace? Por acá, Julio, ¿qué es lo que hace? ¡Ay, don Julio! ¿Qué le pasó? A ver... Miren, miren eso, miren eso, qué es lo que hace, que por ahí no es nada. Cuidado. Sí. Si es lo que pienso, es una bichuca. Sí, don Julio, ¿qué le parece? Y mirá, color marrón, alas grandes, brasileña aparentemente hecha, venenosa. Y para colmo, déjame ver, la preñada. Dicen que salta. Sí. No le dicen que salta. Bueno, tranquila, porque no ha saltado. No tenía algo que ponerle acá porque a la noche empiezan a saltar. Eso, pesadito, sí, acá, ponerlo así, así, ponéselo, no, ponéselo así igual. ¿Te picó? Pica, pica. Bueno, trae cualquier cosa que tenga alcohol, perfume, desodorante, cualquier cosa que tenga alcohol que le va a calmar la pica. Por qué, bueno, lo que pasa es que te digo, está peñada y si te picó tiene más o menos entre 120 y 150, un artilloncito, una picasoma le... Ay, todo yo, todo yo, restira. ¿Bromatología? Sí, por favor, vengan rápido, vengan rápido. Ay, sí, una vinchuca, una vinchuca. Me parece que los agarra la epidemia a todos. Ay, chido, vamos, vamos. Vamos adentro. Che, el perfume, el perfume ese que te regaló tu vieja, ese que es puro alcohol. ¿Cuánto tarda? Ay, no dejaste, no pide, 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 no pide. Ay, no pide, no pide, no pide. Ay, no pide. ¡No pide, no pide, no pide! Ay, no pide, no pide, no pide, no pide. Ay, no, pide, no... ¡Qué hace? ¡Qué hace la demográfica que apalizó! No, no, no ¿Vinieron? ¿Vinieron? Ernesto Ernesto Ernesto, despertate ¿Vinieron? ¿Quién? ¿Vinieron los de bromatología? Anda, anda, despertate Bueno, anda, abrí No, no, pará, pará Está, está, está Fíjate si está, fíjate Fíjate si está, a ver ¿Qué pasa? Anda, anda, abrí, arriba Anda, anda, anda Vino, vino ¿Vinieron? 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 ¡Vinieron! ¡Lino! ¡Lino! ¿Es un grillo? ¿Qué? ¿Es un grillo? ¿Cómo un grillo? ¿Cómo un grillo? ¡Un grillo de mierda es! ¿Para esto me hicieron venir? ¿Quién me va a firmar ahora? Ella Yo no le firmo Un grillo Un grillo Pero a mí me picaba Y la radio lo dijo ¡Lino! 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 ¡Lino!